para el equipo vamos a subir lentamente hacia la red de tu vuelo de cobertura siempre loca vamos avanzando poco a poco recibido en marcha si fatal a mí me está dejando caos sí claro y vamos si a tu derecha ten cuidado como tu izquierda Cuidado aquí, al despuntar Estaban en 3.18 antes El último que ha batido en 3.18 Buah, no veo nada No, yo más o menos puedo ver Tú no tienes el Relay, ¿no? Sí, sí, lo tengo, lo tengo ¿Por qué le das al zoom entonces? Asumo izquierda, ¿eh? Ojo en 3.18 Está limpio ¿Teórico, ser enemigo o no? A ti De momento la red de Tower está limpia O sea, está la barra azul entera, ¿eh? Así que... A la izquierda Salen marcadores al noroeste de nuestra zona Otro vehículo 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 en rumbo Norte Puro Me suena, ¿eh? Tiene que estar alrededor del cementerio que tenemos al Norte Puro Rubén, 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 ¿me copias? Frecuencia 30 Te copio Estoy en tierra Descarga el paquete Acabo de mandarlo, baja Al manso de Jón, pero no mandes al cerca Al centro del foco Unidad de retaguardia Unidad de retaguardia Rumbo 2 1 0 2 1 0 Abre el fuego Nos ha estado abriendo fuego, ¿eh? Recibido Buena, buena Hay otro tipo más, ¿eh? Está a través de la casa de chapa No, no se lo sabrán desde la otra retaguardia Tranquilo, ya chequeé yo Vale, vale, yo me centro en el de la casa de chapa A ver si asoma ¿Os veis? Le he dado Eh... Óscar para Rubénchu Solicito aproximarme a la cota que tengo delante A observar lo que he hecho Me he dado una piña ¿Eh? Como quieras, Óscar Está en aquel lado, ¿eh? Está en aquel lado Vehículo ¿Se oye vehículo, eh? Vehículo, sí Vale, nos replegamos Nos replegamos Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Salimos de la cresta De la cima Apropiado Ojo con la casa de chapa, ¿eh? Rumbo, rumbo este Hacia las rocas grandes que hay al este 2... Cubrir bien entre las rocas grandes 2-0-2 Casa de chapa Precaución Dale un ojo siempre Sí, sí, estoy sobre ella Ahora, desde aquí... Desde aquí podemos seguir echando un ojo A la cabaña Que vengan ellos hacia nosotros ¿Aún no ha salido el tío de ahí? No Yo no lo vi ¿Dónde está? 2-0-2 Casa de chapa ¿De chapa? ¿Qué es el 2-0-9 Ahora, el 2-0-9 O de tablas O de madera O lo que sea eso Se metió detrás Y no salió A ver si es que Se la ha llevado antes No, no Yo fallé el tiro, ¿eh? Yo disparé ahí Disparé incluso contra las chapas O sea, contra la madera esta O como se llame Que hay de todo Es madera, chapa De todo Pero se oían más disparos Hacia 2-30 2-40, ¿eh? Con lo cual no descartamos Que al otro lado de Salomilla Ahí hay unidades Vale, vamos a rodear la roca Aparte Qué cabrones Nos rodeaban En plan Sí Intentaron flanquearnos Me muevo Copiado Estoy por aquí, ¿verdad? No Lo que tienes que hacer es Mandarle Abres el mapa Lo seleccionas a él Y lo mandas justo Encima del fondo No lo tengo Mis órdenes, ¿eh? No sé Rubén, chupa la teje ¿Valecidas? Aquí teje Adelante, Ron Igual haces también Interrogo ¿Ha pasado algo con el REN? ¿No nos han dado Las Las estrellas? Ni idea El REN Dejé de verle No sé Salió de la Del helicóptero Lo vi Y cuando salí Yo ya no No estaba Me imagino No me he fijado Nada Pues Se volvió Entonces confirmamos Que se te ha desaparecido El REN Que lo has dejado escapar Confirma Confirma lo que quieras Rubén Tenías que darle órdenes Justo cuando baja Darle órdenes Para que vaya Al FOG Ya te lo dije antes Si no El tío escapa El tío cuando está A una determinada distancia Escapa ¿Pero cómo le doy órdenes Para que vaya al FOG? Pues no Le das a bajar Seleccionas No sé Cual lo tienes En F2 F3 F4 Por eso te digo ¿Sabes manejarlo? Te dije antes ¿Sabes manejarlo? Sí Bueno Si sabes manejarlo Todo nada Seleccionas Seleccionas No Porque igual El helicóptero No está tan cerca Del FOG El helipad Entonces No sé en cuál lo tienes En F4 En F3 O en lo que sea Pues F3 Abres el mapa Y clicas encima El mapa Es que va ahí Yo lo tengo puesto en F2 ¿No? Lo de para hacer Ordenes ¿No? No No, no, no Tú cuando Tienes gente a tu cargo Pues tienes Seis Pues Uno es F1 Otro es F2 Otro es F3 Otro es F4 Otro es F5 ¿Entiendes? Ah Bueno Normalmente Cuando cojo a uno Siempre es el F2 Pues si Estás tú solo Si estás tú solo Sí El F4 Claro El F1 Me parece que lo tengo para otra cosa F1 Eres tú ¿Me puedo mandar a mí? Tanque Sí Sí Se oye el tanque Joder Vamos de Vamos bien ¿Llevamos pelearle o qué? Llevamos un tubito Un tubito ¿Llevamos pelearle o mejor? Aquí a la espalda la llevo Mira que bonito es el tubito Muchas veces es Buscar cobertura de ciudad Coño La ciudad la protección La ciudad es tu amiga Vehículo Es caza Es caza Es un caza ¿Este es TG? Lo he hecho para TG ¿Me copias por 30? Suendo para arriba Dando la vuelta No, era un radiocheck ¿Para si lo habías ponido la secuencia? Estoy en la zona, ¿vale? Con el pájaro Hemos oído El visual le tengo Mira que bonito es Tenemos cerca un tanque Queremos que es un T-72 por el sonido Tiene que estar cerca nuestra Alrededor Sale el tío, sale Sale el tío, sale Sale, sale Sale, sale Rematado Vale ¿Llevas, llevas, se queda? Afirma Ah, ¿sí? No, ahora no ¿Eres una caza? Afirma, afirma Ya, si saben que estamos por aquí seguro Hijo puta, estaba esperando ahí como un conejo Y luego a que me moviese ¿Estás en un cigarro, eh? No fumes gel mal, hostias Pues estoy malo, eh ¿Eh? Mira ¿Dónde? 12-18, abro fuego Darle, darle Ahora ¿Ha batido? Ha batido Vale De momento no se oye el tanque ¿Me oís vosotros el tanque? No Pero hay que buscarlo y localizarlo Escucho el tanque Si no nos va a localizar él a nosotros Vale, pues a localizarlo ¿Por dónde vamos? Espera, voy a organizar cargadores Espera, 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 que no te oye ¿Dónde estáis? Aquí Ahora que lo oigo más el motor Tiene que estar cerquita Pasa, pasa, pasa Mira Desde aquí, cuidado Ya se tiene visual sobre el pueblo, ¿vale? Hay tiradores Hay ventanas Hay balcones Con lo cual nos puede Hacer popa Tiene que estar Un poquito más Al sur de la iglesia Por donde viene el sonido ¿No? Más o menos al sur de la iglesia Sí No pegado Bueno No sé Al sur Bueno Es que ha vuelto al aeropuerto Tiene que estar Ah, mira, si sale aquí el de esto, ¿eh? La marca más o menos Tiene que estar por toda esta zona Mira, ahora salta Yo le oigo en movimiento al tanque A ver Lo oigo leve Pero le oigo Pues con el sol de cara, tío Qué asco Vamos a ir hacia Whisky Vamos a hacer desde estas rocas Y aquí Este es un buen sitio Una buena zona Nos movemos Creo que me hubo gente en ventanas, ¿eh? No, nos dirigimos aquí Vamos a bajar por la forma esta de U En rocas ¿Ruencho? Cuidado Cuidado No rompáis una tienda, ¿eh? Por aquí, por aquí Por aquí Aliado, aliado Cuidado Que desde ese lado Pueden quedar lanzagados De los que nos atacaron antes Y intentaron plaquear, ¿eh? Aquí hay un shield que ha hecho polvo Es que chula la cantera esta, ¿que no? Sí Pero por aquí hay paso No, no No, no, no No hay paso ¿Dónde está Rubencho? A la izquierda Luego detrás está Robes La canterilla Cruzó por vuestras líneas Astarud Ah, copiado En este caso Tiene el tubo cerquita, ¿eh? Astarud ¿No quieres tú el tubo? Que yo apunto fatal con él Pero ese es cada 50 metros Astarud Simplemente se ve la distancia Lo regulas y apunta Vale, vale Apunta A ver hasta dónde me va el tiro Bueno A menos Confío en ti Ya está Y si no, pues nada Otro negativo Negativo Mira, aquí hay unas roquitas Ruben, Ruben de TG En un minuto estoy en la zona de operaciones Si lo puedo designar con láser He recibido Estamos cerca del tanque Actualmente El tanque tiene que estar justamente Al noroeste puro De la radio tower Abren, izquierda ¿De dónde? Izquierda, no lo sé Define izquierda Coño, pues la izquierda 257 257, 270 No, nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Como se mueve el tanque No pasa Eso tiene que venir de agio Ya se mueve Se mueve, se mueve Replegamos, replegamos Replegamos A las rocas La verdad que se aleja A ver No puedo correr cabrones Si nos viene de cara Vale, pues ahora sí Asomamos Vamos a asomar Se asoma ¿Quién se asoma? Se asoma yo, es mío Si queréis Sí, hombre El médico Lo que faltaba Bueno, te preguntaste ¿Quién se asoma? Tenemos designado el láser Pero De momento no tenemos a vista El T-62 Vamos a intentar A ver si podemos Tenerlo en vista Y marcártelo Oigo un movimiento Sí, sí, sí Mira, desde las rocas Que están ahí Detrás de la ermita esa Desde ahí hay visual Ya veréis Me muevo Pero que no vaya el médico Por Dios Que no pasa nada Me han dado un poco, eh Me han dado Es que está ágil Ahí, tío No os ves Qué cabrón Qué puta, tío Me ha dado ¿Dónde está el chico? ¿Qué está, don? ¿En brazo izquierdo? ¿En brazo derecho? ¿O en dónde? En izquierda ¿Bierna? Sí, oigo Oigo vehículos Vehículos por detrás Retaguardia Vehículos retaguardia Tenemos dos vehículos Uno en retaguardia Y el T-72 Que se acaba de movilizar Hacia Agios Necesitamos ¿Distancia? Recibo Vehículos por detaguardia Por la carretera Vale, lanzaré A ver mejor En la posición En el círculo Tengo contacto Está ahí, está ahí BTR, BTR 210 210 Buena, muy buena Le has dado Madre mía Madre mía Lo he hecho para queje Acabamos de abatir El BTR Que teníamos en retaguardia De momento Estamos a salvo ¿Qué me he hecho caca? Oye, el calzoncillo Para alejía, ¿no? El calzoncillo para alejía Minimo frenazo Tengo ahí Muy buena, tío La está bueno bien, ¿eh? ¿Viste una explosión Qué guapa con el blaster? Sí, sí Bueno, yo no lo he llevado a ver Porque me he agachado Estaba agachado El fuego está chulísimo Chaval Vamos a proceder a buscar El T-78 De... 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 Me deshago del pepo, ¿eh? ¿Nos disparos bien? No sé de dónde Pero deshago Sí, suena Suena por el bosque Sí, suena a bosque, sí No te me salgas ahora Me ha dado, me ha dado Me ha dado 2-6-0, 2-6-0 Granada Bueno, abatido, abatido Estaba aquí al lado, ¿eh? En un arbusto, ¿eh? Hay más Hay más Granada Hijo de puta Me ha pegado en el brazo Abatido Abatido y puede haber otro más La saluda piña, ¿vale? Ah, de humo Bueno, bueno, bueno No es que no me quede más Seguro que se ha acojonado Óscar ha caído, Óscar ha caído Vale, inconsciente, por mi izquierda Recuramos, recuramos, recuramos Por donde el tanque hay un tipo Por donde el tanque Voy a quedar inconsciente Voy a meterme pie de frina Bueno, estamos Bajo fuego actualmente Deje, no podemos Designar O buscar Nos caean por izquierda, chicos ¿Ves como Llevar cascos salvavidas? Debéis de tenerlo al norte Muy cerca de vuestra posición Tiene que estar por aquí el tipo, ¿eh? Óscar, quería que me ibas a curar Estoy sangrando Necesito sutura No, pero no te pongas Coño, ponte tú entre el enemigo y yo Es que no podemos asomarnos ahora en la Gios No mereces a mí de espalda Coño, porque me usas de... Me sirves de escudo No, coño, no te jode Claro Eso es un buen médico Ahí Protegiendo a su... A su paciente Hay un refrán que dice Vida por vida Hostia, está aquí Está aquí cerca Tírale piña Y me ha dado también el cabrón Tírale piña Está aquí abajo, ¿eh? ¿Tienes dolor? No No, ya estoy Vale, ok Gracias El tío nos tiene filado Cuidado, ¿eh? Está aquí abajo Está muy cerca, ¿eh? ¿Dónde hemos abatido a otro? ¿La habéis tirado granada? Sí Con el orden Oye, ¿cómo me pongo yo...? Vale, de ver No me jodas, tío Que para cerrar heridas Tengo que llevar el kit de... ¿Rumbo? Vale, bueno Tengo localizado un vehículo al noroeste Realizo ataque Recibido Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Y... Ha cambiado, ¿no? Vamos Ha cambiado avión, ¿no? Sí, ahora llevo una 10 Vale He visto donde ha dado el... Si os asomáis aquí Eh... Hostias, hostias Elías, Elías Te están ab... Te abren Hay un BTR de abajo, ¿eh? Tenemos un BTR de cerca y acercándose Eh... Al... November Whiskey de nuestra posición Gua, gua, gua Elías, caído Voy, voy Recibido Podéis... Eh... No tirarlo Vale Yo a quien se ocurra asomar la cabecita Sí, 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 sí Óscar, ríame ¿Me podéis marcar en 15 segundos en nuestra posición con humo? Eh... Un mover de espera Actualmente tenemos un mover de la zona Eh... Elías ha caído Por el BTR Copiado Pero ya lo hemos cogido Guau Cuarenta mil heridas Que le han puesto los papeles, ¿no? Te marcaré de nuevo si quieres Aplicando como... Espera, échame una mano con los... Copiado Hay un vehículo muy cerca de vuestra posición Voy Afirma Cuidado La misma sangre, ¿vale? Vale Torniquete ¿Sigo vendando? ¡Oh, my God! Tu pierna y yo brazo Tu pierna y yo brazo Vale Pensaba que te ibas a estrellar contra nosotros No sé, ¿dejará? ¿La vacío? No lo sé No lo sé si... Tengo que pasar así porque está muy, muy cerca de vuestra posición Vale Pierna hecha Atacale de Whisky a Echo A ver si consigo localizar Brazo Rodeada El del... Derecho Yo al izquierdo Si Mantén vuestra posición marcada con humo Si es posible, Ruel Rodeada Venga, lia, que te sacamos de esta Vale, hecho Está hecho Iniciando Primeros auxilios Dale un RCP Por si acaso Copiado Aunque está metiendo sangre, pero... Dale un RCP No hay que ser Ahí va Ahí va Ahí va Ya, ¿está pillado o qué? Está... Le han zumbado bien 25% Sigo con RCP Voy a meter el morfino No, 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 no Vale, vale Es decir Pura mejor Pura mejor en vivo La morfina Aparte si está inconsciente no necesita Oscar, ¿por cuánto va? 40% Vale, RCP Sí, sí, no, RCP Bueno, manchú, cobre la Zónica Cobra Zona Hay un posible tío que nos esté flanqueando por la izquierda, ¿vale? Por la zona del VTR Vamos, ahí veje la caña Dios, me bajaron las FPS a 10 Soy yo, a mí los oídos me voy a tener que comprar un timpano nuevo 75 largos, 80 Vale, RCP Oigo, oigo el vehículo, muy cerca Al final le dejamos aquí abandonado Se ha desplazado algo, probablemente no esté en el mismo lugar que donde ha disparado Pero se ha desplazado un poco Welcome to the jungle, Elias Te dio bien, eh Te dio bien Hostia, como suena el pájaro, tío Es increíble Ya, 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 el modo de sonido te dice ¡Qué cabrón! ¿Va a dejar sordos, TG? Te informo, TG Lo que acabas de disparar, por lo que veo es un T-72, es un tanque, es un pesado Nos deja sordos, eh Si, falta de munición, solo tengo Cali de 30, lo gastaré y repegaré hace pasar Seguramente esta será la última pasada de Copa Whisky Roger, de todos modos, lo que teníamos cerca era... Era más o menos... Es posible... Rubén, Rubén, es posible que lo localicéis con láser a aquel vehículo porque ese está sobre vuestra elevación Afirma, puedo intentarlo Vale, da mi confirmación ¿Tienes láser, Rubén Chu? Vale, cuidado que te abren Realizaré el deto a formar la pasada con la 30 Puedo designártelo sin problemas A ver si veo a ese tirador, macho Con el cañón 30 y después realizaremos otra con la GBO Si quieres disparar Un mogollón de gente, eh Están preparados para la marcación ¡Ey, se ha movido, se ha movido el tanque, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puñones, está aquí al lado, tío! Está detrás de la piedra Está aquí detrás de la piedra esta, a 5 metros Granada... TG, me acaban de dar ahora mismo No puedo designártelo Granada, piña al suelo Afirma, el tanque se está moviendo hacia ahí Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido ¿Dónde está? Hay un herido Rubén Chu Callao, ¿eh? Vale, le arrastro Rueda, rueda Rubén Chu, rueda No se puede sumar, tío Pero, ¿dónde está el tío? Mira, dos personas que flanqueen Que flanqueen por el otro lado Y que los hacen Es la forma, ¿eh? Es decir, así no hacemos nada Así llevamos las de perder Entonces, vamos Por aquí, por aquí Te echo un ojo, ¿vale? ¿Dónde estás? Venga, vamos Espera, recargo por el acaso Te las cierro yo Recargo Ojo, ojo, te abren Pasa, pasa por aquí detrás Por aquí, por aquí detrás Alías Vale, te sobrepaso Vale, a ver si Lo veo Vale, tengo un tira Espera, un segundo Creo que los tengo ¿Hasta, Luz? ¿Todo bien? Afirma ¿Visual con la persona? Con ese en concreto No ¿Visual con la persona? ¿Visual con la persona? Espera, espera A ver si de aquí puedo Puedo pillarle Dejamos ir más Estaba junto a las rocas Que hay a 308 Dime, cuidado Eso es un BTR ¿Lo tienes localizado, Luz? ¿Dónde está? Está ahora mismo detrás de la casa Rombo 324 Mira, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está 324 En la carretera No lo veo, tío Ya vemos lo que habéis No hago para tenerla ¿Dónde? ¿Pero de aquí? ¿En la primera carretera? ¡Vamos! 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 ¿Cómo se ha pasado? ¿Qué pasa? Que no pasa nada Pero que te has zapilla Medio pueblo Mira, nos vamos a mover Desde whisky Vamos a ir hacia whisky Y vamos a entrar Desde whisky Yo soy más de que ron Elías Vale Sería conveniente Que elías Vamos a ver Esta carretera Vienen refuerzos De varios sitios Sería conveniente Poner una mina En esa En esa carretera ¿Vale? Para cortar comunicaciones De los pueblos de arriba Copy No, no son ideas No sé si os habéis dado cuenta Pero Nos han retomado La zona ¿Eh? Radio Tower Nos han retomado La zona Bueno, de momento Mientras no lo ataquen Lo que tenemos que hacer es movernos Movernos Esta carretera Esta carretera Te voy a poner Claro Es limitado De el mapa ¿Lo ves? Esta carretera Es la que trae Todos los refuerzos ¿Es la ves? Vale Todos los refuerzos Que pueden venir De Alicampos Alicampos Hotel Alicampos Factory Todo eso ¿Vale? Incluso Se movilizan Antes vino Los refuerzos Vinieron de Alicampos Factory Cuidado, cuidado ¡Cuidado, lo veo! Joder, bueno, bueno Joder, que susto me han dado ¿Estás retomando La radio tower? No, mientras no ponga El tiempo de que la retoma No Igual porque estamos nosotros aquí Por eso no ponen El tiempo Vamos a por ello Vamos a poner La radio tower Primero Otro, otro Tú te quedas ahí, ¿vale? Hasta luego Hay más, hay más, ¿eh? Hay más detrás Detrás de la loma No Hay otro detrás De la loma Pero cayó cerca, ¿eh? Oh ¿Cuándo a lo mejor Me está dando la bala? Estoy A vuestro A vuestro Sur, más o menos 140, 160 Copiado, copiado Cuidado que hay un tío allí Rumbo 99 Detrás de la loma Está tumbado Vale 52, 52 Está el tío agachado, ¿eh? Disparándolos ¿Tenéis piña? Arrombo 52 Buena Tenéis otro tumbado ahí En dos arbustos más Hacia vosotros Digamos Vale, parece que la radio tower va rellena, azul. Voy a curarme. 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 Me quedo con Rubenchu entonces. Con Rubenchu. Rubenchu, Rubenchu. ¿Me copias? Estoy en la roca, estoy en la roca de los objetivos, donde están los abatidos. User disconnected from your channel. Over. Una M15. Anti vehicle. Rubenchu. Rubenchu, hay acceso desde esta posición, ¿vale? O sea, acceso. Medianamente se puede avanzar con cobertura, ¿vale? Vale. Oye, no he hecho nada y hay barra azul llena. O sea, no sé qué ha pasado. Vale. Vale, nos regrupamos con vosotros, Óscar. Rubenchu. Rubenchu, Rubenchu. No está llena, eh. Yo... Hostia, ¿otra vez? Pues no, sí. ¿Qué pasa aquí? Me la ha colocado. En las rocas, en las rocas me salía la barra llena. Y aquí no. No entiendo nada. Hay un tío que está entrando y saliendo al perímetro. O esto, o hay alguno que está herido. Eh, ¿has disparado? Yo, yo, yo. No. No, no, comprueba que tenga las armas sueltas. Igual, le pego un tiro con la pipa. Estoy rematándolos, ¿no? Joder, Nacho. Qué cruel. Toma. Bah. Sangría. No quiero ver esto. No, pues... En teoría... No quiero verlo, no quiero verlo. ¡Eh, uno, uno! ¡Qué buena! Elías para Rocho. Te recibo. Acabamos de abatir a uno y... Ya nos sale la barra llena. De Radio Tower. Está... Está libre, de momento. Habéis oído anteje, ¿verdad? Lo he oído, pero muy mal. Muy mal. No se... No está... No está usando radio larga. Estamos apantallados por la montañita. Me acaba... Me acaba... Se me... Se me... Se me acaba de abrir la herida de... De la pierna derecha. Me la acabo de vender. Pero... En teoría sí que está... Hay una herida ya. Rocho, necesito reorganizar cargadores, eh. Organiza. Me la organizo. Vete, 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 vete conmigo. Vamos, vamos a donde... Vamos contigo, Óscar. Cuando estemos ahí abajo... Pero esto como al final no lo organizo y me... Y me quedo sin... Con dos balas en cada cargador. Ah, tranquilo. Hay tiempo, hay tiempo. No, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Ay, Dios mío. Dímelo ahora, Rubencho. Asústame. Las dos y diez. Kick up. Venga... Veinte minutos más y ya, eh. Hostia, es verdad. Que tú te... Guau, ya ves. Nada, tú. Se nos está yendo la bola, eh. Con el asalto. Eh... Si es que... Son los pulmos, tío. Para ir allí... Lo que sí puede ser el rey que no le... Está allí parado, a lo mejor. Mira, va. Realiza... ¿Dónde habéis colocado? Aquí, al lado. Está marcado. A ver si lo veo. Es difícil ver porque se encierra. Sí, sí. Pero cuando estés cerca se suele ver. Bueno. Nos movemos. Mira que está... Está lo recarnizando. Esto aquí, balita, balita. Cargador a cargador. A ver. A ver. Clicky. 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 Y ya, cargador. Ves. Qué buena. Hay que... Hay que usar más el flanqueo. Mucho más. Porque es la única forma... Si combates a alguien frontalmente, igual que tú te asomas, él te tiene filado y está esperando a que te asomes. Así, lo que se trata es de derrotirlos. Cuando ellos están mirando por un lado, te voy a derrotirlos por otro. Así siempre... Vale, terminado. Siempre pensamos... A ver, masomo y apunto y disparo rápido. Siempre pensamos que vamos a ser más rápido que ellos. Si es cargadores. Sí que nos vamos a mover. A ver. ¿Rumbo a dónde? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir... Venga, algo rapidito. Vamos a entrar por whisky, eh. De agios. Así que nos vamos a mover por aquí. Cuidado con la mina. Que la pise y lleva premio. Yo ayer o antes de ayer pise una. Pero no era otra persona. La puse y... La puse y... La puse y... La puse y... Yo. Vamos a entrar por la gasolinera. Tengo miedo. ¿Cómo se escucha estas bolsas? Vamos. A ver que hay una IED y te la comas. No, la habría detectado yo. Creo. ¿Llevas al detector? Sí. ¿Detectador? Será detector, ¿no? ¿He dicho detector? Bueno, detectadores también. Uh, que mareo. Ahora viene a la fiesta. Tengo que joder el sol, eh. Mira que yo le puse eso a Ancier. Y me está jodiendo muchísimo más que antes, eh. Lo que le pusiste. Lo que me dijiste. Sí. Y te jode el sol, ¿no? Sí. Ya, ya. Es que... A ver si lo miras. Mola que moleste, ¿no? Sí. Cuando juegas contra... Players vs. Players... Mola jugar con el factor sol. A matar desde este camino, eh. Cuidado, posibles ventanas, eh. Tiradores, cuidado. En teoría, estas casas están fuera del... De la radio de Agios. Puede que haya... Gente, pero... Sí, pero las que están más adelante, no. Y tienen visión. No, se está cansando de correr. Si vas agachado, te cansas más. Sí. Ahora, cuando entremos ahí al murete ese... Al recinto... Del casado. Tirano, hola tiguero. Vale, aprovecho y me pongo... A la esquina de ar. ¿Vale? ¿Vale? Ahora vengo a que venga. Vale. 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 Vale, como no tienes campo... ¿Vale? Ehhhh. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un... hay un... Hay un enemigo en el aeropuerto. ¿Vale? ¿Vale? Habla de TG. Debe ser tu amigo. Afirma. Pues sí. Lo que hay que hacer es coger y esposarlo y llevarlo, pero bueno, a la fuerza. Pero así no vale para nada, no se interroga. Que lo ejecute y ya está. Lo mismo no roba el avión, o sea, es que andaros con ojo, con S. Para coger un arma. Se mete a la arsenal, pilla un arma y se carga a TG, pilla el avión y viene a bombardearnos, el hijo de puta. Incluso, fíjate, no estaría de más, ¿vale? Colocar una mina también en la carretera principal, ¿vale? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Esa carretera principal, sí. Bueno, yo la pondría aquí. ¿Por qué? Para los que acceden por esta carretera, proceden desde aquí. Sí. Entonces la pondría aquí. Y para el mejor ser, aquí. Pero bueno, da igual. Para bien. ¿Pasamos a silenciadas? Nada. Sí, están alertados. Ya da igual, o sea, una vez que nos vean, ahí vamos a tener que abrir fuego. Ya el modo sigilo no hay. Aceptados están. Y te asomabas y te disparaban, tío, desde agio. Rubén, Rubén, detejo y vuelvo a la zona de operaciones. Recibido. Y con el sol, Elías, ¿ves los reflejos en el arma y ves magnitidado el arma? ¿Elías? ¿Pero qué has dejado de...? Elías está plantando un pino aquí. ¿Qué? Ah, vale. Límpiate, ¿eh? ¿Te has limpiado? A ver, que he salido, mira. Pasa, Óscar. Máxima precaución ahora, ¿eh? Vamos a cruzar la otra carretera, ¿vale? Al otro lado de la carretera. Hay casas ahí, ahí para moverse. Pasa, cruzar. A la pared esta de la casa del norte. Ahí. En Vía de Vías. Cruza. Pasa, Ruda. Cruza. No sé, ya. ¿Hay huequillo por aquí? Afirma. Sí, por aquí. La cruza. Teje de informo, estamos actualmente en whisky de Agios Dionisos. Hemos entrado desde la parte de la gasolina. ¿Tiene uno? ¿Quieres que tiene uno? No, espera. ¿Estáis oyendo de 3G o algo? Negativo. No, no está. Recibido. Hola, ¿viste? Si necesitas saber dónde estamos ahora mismo, te podemos lanzar un humo. Interrogo si podéis... Veo varios contactos en la zona, en el radar. Interrogo si podéis... Si dispones de marcación lastre. Afirma. Pero actualmente no tenemos en visión nada. Estamos aún en las periferias de... De... De la zona de Agios. Estamos justamente al lado de la marcación que pone Minar. Recibido, realizaré ataque con G.M. Sí, va a venir arriba, teje con el bombardeo. Ven arriba, le dais, le dais gancha y... Cuidado. A partir de ahí, zona hostil, eh. Cuidado, ventanas... Lo que sea. Nos pueden abrir fuego desde cualquier sitio. Incluso colocaría ahí aquí la mina, eh. Pues... Calma un segundo. Eh... Vale. ¿Elías? ¿Pero qué tipo de mina? ¿No tienes SLA? ¿Tanque? Sí. Algo de antitanque. Algo que pueda impedir que... Cruce por aquí un vehículo. O magnética. O un refuerzo. No la pones por sensor, por la magnética. Si sin querer la pones por sensor, eh... Por ahí que no pase nadie, porque nos va a reventar a nosotros las narices, eh. Sensor de movimiento. Los dos que tengo son de sensor, IR o IM. ¿Perdón? ¿Sensor IR o sensor IM? IM. Vale, lo pongo en IM. Magnética. Puesto en IM. ¿Le pongo la otra parte? No, no, no. No, no. No es necesario. La pusiste mucho en una esquina, sí. Sí, hay que colocarla más en medio. No, no, no te acerques. No te acerques, que se va a montar. Verás tú cómo revienta. Sí. No, puedo acercar sin... No, la magnética no hay problema. Pero como te equivocara, si pusiera la otra... Eh, tango, tango, tango. Rumbo a 129. Sí, vi algo. Vivo mi meta. Apártate, Elías, Elías. Tiro, tiro piña, tiro piña. Claro, ya lo estaba viendo yo. Bueno. Hasta luego te está... Está atrás tuyo tocado, eh. Está yo hasta luego también, eh. Y yo también estoy tocadoísimo. No, 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 estoy vivo, estoy vivo. Pues métete aquí y cúrate. Se hace falta. Ya lo sabía yo, que ahí no se podía andar. Ya lo estaba diciendo. Dios, he salido vivo en milagro. Cortes, tengo cortes. ¿Y la explosión dónde lo mandó? Que no lo veo. No lo sé, no lo sé. Detrás de la casa. Vale, estoy. O sea, salió volando, ¿no? Por los aires. Elástico, creo. Es decir, acuérdate. Todo lo que sea abulsión y herida de bala, con compresivo los demás, posiblemente sea elástico. Vale, vale, vale. Dar cobertura para ir a por él, eh. ¿Hasta luego, estás bien? Sí, sí, afirma. Espérame. La pidefrina, espera un segundo. A ver, ¿podéis dar cobertura? ¿Estáis bien? Espera un segundo. El tiempo es oro. Tú estás consciente, él no. Ya estoy. ¿Ahí estás? ¿Podéis dar cobertura? Afirma, pero están abriendo. Pues hay que localizar de dónde vienes. A la izquierda. Te están tirando a ti, Oscar. ¿A mí? Creo que sí. A ti, Rubenchu. No, a mí, creo que no. De momento. Te voy a quitar el torniquete. Vale, voy. Si no, humo. ¡Ale, veo, le veo, le veo! Ha caído, ¿eh? Sí, donde el árbol. Venga, salimos y cobertura. Voy a por él. Y ahí... Vale. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Ya estoy dentro, ya estoy dentro. Me muevo y al túnel. Ya estoy dentro. Ayuda, ¿eh? Ayuda. Entra, Astarro. Voy, voy. ¿Dónde estás? Aquí atrás, por mi pierna. Necesito que cures cabeza. Copiado. Voy a ponerme morfina, tío, que estoy con mucho dolor. Y le meto sangre. Estoy... Estoy sin vendajes. Rubenchu, Rubenchu. Pues cógemolos en la mochila. Cógemolos en la mochila. Voy, voy. Es preferible que me los cojas y que no, que le pongas uno que no es. Que después hay que vendar dos veces. Yo estoy sangrando también. Diez por herida de bala severa. Este, vamos, no lo levantan ni Dios. Mira que te dije, Elías. No andes ahí, no andes ahí. ¿Qué va? ¿Qué va? No andes ahí. Solo me queda un cargador, ¿eh? Las SLAM solo se desactivan con una carga, ¿vale? Y tiene tres cuartos. Me quitaste vendas, ¿no? Sí. Mejor que venga también Rubenchu y entre todos, a ver si lo levantamos rápido. Espera, voy, voy para allá. Yo también estoy tocado. Se ha muerto. Ya cayó. Se ha murió. Cañol. Se ha murió. Espera, yo estoy sangrando. Vale, estáis aquí. ¿Dónde te curo? Abulsión media en el pecho. Ah, yo de momento estoy bien, ahora. Compresivo. Tenías muchas heridas, Elías. No... Te voy a coser, ¿vale? No te voy a meter el pa. Copiado. A ver. Hace cinco minutos pusiste morfina, aún estás bajo los efectos. Y epidefrina, hace seis, aún estás bajo los efectos también, ¿vale? Copiado. Sí. Dentro de poco necesitarás, pero de momento no. Venga. Estoy. Vale. Estamos. Si os podéis rearmar, si queréis, en las armas de Elías. ¿Tú puedes coser, Óscar? Sí, bien. Tú se me... Cierren veridas. Brazos. Cierra aquí la de... ¿Me copias? Te has copiado. Ahora sí, me podéis marcar vuestra posición, perdí vuestra posición. Me podéis marcar vuestra posición mediante láser. Corrijo, mediante humo. ¿Tienes humo, Astaroth? Sí. Humo azul, ¿eh? Humo azul, si tienes. Voy. Marcamos posición con humo azul, cambia. Hemos tenido problemas técnicos y estamos ahora mismo parados. Les voy a quitar minas y se las voy a poner yo ahí. Voy a ver qué le puedo coger. Qué todio rechorizado, ¿no? A los muertos, dejadles en paz, hombre. Poned una bolsita cadáveres y hola. Ya se las pilla tú. Blanca las pilla. Bueno, voy a poner... Aprovechad para coger... Bueno, tú no, pero yo sí que lo voy a coger. Me deshago el túnel y la pongo... Afirma. Un segundo, que voy, que esté cogiendo cargadores. ¿Y humo? Estoy. Vale, ya estoy. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Has visto el humo? Eh, ¿teje? Afirmativo. Negativo, negativo. No, no vi el humo. Volveré a hacer pasar el eco. Lanzaré un humo morado, ¿vale? Vamos a avanzar ya hacia adentro, ¿vale? Hacia rumbo eco. Pero te lanzaré un humo en la carretera, en la carretera principal. Muy bien, aquí en el suelo. Lanzado. Pero, ¿para qué coges el humo ahí ese? Humo de... De fiesta. Está... Está con... Humo de fiesta. ¿Te gustan los humos? La Elia está avanzando hacia vuestra posición. Que no me quedan más humos, tío, ya. Casi. Pero coge los humos que hay que coger, coño. De... De Elia. Para que están los protocolos. Para saltárselos. Agacha, Rubenchu. Vale, salta... Voy. Salta al otro lado. Salto, eres último. No, 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 no. Negativo. No, negativo. ¿Dónde? No sé, escuché voces por arriba, pero bueno. ¿Arriba dónde? Coño, si no estamos abajo... Voy a limpiar. Arriba es la casa. Pero bueno, me pareció, eh. Me pareció, me pareció. No, chequeamos. Chequeamos casa. Ya te estaba diciendo, no te acerques, se parte, no te acerques. Pero en la vida desactivó, estaba desactivado. No, esa mina no se puede desactivar, solo con una carga. Sí, pero no pude evitar memoria de risa. Allí volando por los aires, pero vamos. Sí, no, te he tirado unos 3 metros, 4 metros. No, más. Arriba limpio. Ok, una falsa alarma, entonces, ¿no? Eso parece, te gusta ponernos en tensión, eh. Eso es para que estéis atentos. Qué malo soy. Malo como el demonio. Bajo. Cuidado con los porches y los patios esos, eh, de madera. Son favoritos. Qué hostiazo da esto ahora, eh. La madre que trajo al del avión. Qué gusto de así, eh. Nos movemos chicos. Pues me gusta. Madre mía, qué hostiazo da esto ahora. Por eso pasa el avión. Casi es mejor... Bueno, cuando elimino los vehículos que vaya algún fog de esos. Vale. Seguimos. Ir, tirar, tirar. Yo dominaría primero calles principales. ¿Vale? Eliminar las patrullas itinerantes, las que nos flanquean, las que tal. Eso sí. Sin perder ventanas y sin perder... No movemos, claro. Qué pedo. Sin perder de vista ventanas y cosas así en el avance. Pero dominaría guías principales. Y después, pues iría por cuadrantes. Despejando posibles personas que están escondidas, ocultas o lo que sea. Vale. ¿Eh? Vamos a ir... ¡Ey! ¿Qué nos atiza? ¿Qué nos atiza, TG? Tiro piña. ¿Cuál es el terreno? Hay hambre de humo. TG que abandone ya, que nos va a causar un problema. Bueno, voy a entrar adentro, eh. Tiro piña. Tengo herida en la pierna. Cubierto, cubierto. Me cago en... Se menea. No muero. Oh, no me muero. ¿De dónde? De enfrente, tío. Estoy... Estoy hecho polvo, eh. Déjame pasar. Estoy hecho polvo. Vale, pasa, pasa, pasa. Espera, espera. Oscar primero, Oscar primero. Lo voy a coger. Lo voy a coger. ¡Buah, chaval! Me han puesto los papeles. Me he ido a la puerta y esto estaba aquí. Estaba en medio, ¿no? Da igual. Ahora lo cubre. Deje cubre, que yo soy el médico. Soy el médico. No lo vas a... ¿Dónde lo has metido? Oscar, tío. ¿Dónde está, Oscar? Darla a la H, hombre. A ver si lo veis. Es que... Tienes que haber dejado aquí. No entra por la puerta, creo. Ahora, ¿dónde está, Oscar? No, no, no sé, sé. ¡Está en el agua! ¿Cómo que está en el agua? ¿Qué agua? ¿Tío? ¿Qué agua? ¿Lo habéis enterrado? Sí, que lo habéis enterrado en lo dentro, eh. ¿Qué da más rancelar, tío? Oscar is dead. No, no podemos curarte ni nada. No sé dónde está. Se está como... Yo... Yo creo... ¿Sabes dónde está? En Bahía Galanera. Se ha teletransportado. Al noreste del todo. Noreste del todo. Pon el mapa. Noreste. Al lado de Molos. A la izquierda de Molos. Entre Molos y la Radio Tower. Yo creo que es ese. El teletransporte de Oscar. ¿Dónde he contestado, Oscar? Me jodas. Está. Está en 256. Break 239. Centro cuadrícula. Ya está. Se fue. ¿Ves? Ha desaparecido. Se teletransportó. ¿Cómo se ha teletransportado? Hostias tú. Yo voy a caer ya, eh. Ey, ey. Más tipos. Más tipos. En la calle, eh. Unmo 73. Nos movemos. Nos movemos, chicos. Va. Debo verse rápido. Tampoco no voy a estar mucho más rato ya. Nada, nada. Limpio. Limpio, limpio, limpio. Vale. Seguimos. Por esta calle. Cuidado, ha liado la esquina, eh. Contra. Vale. Limpio. Estas es de la izquierda, eh. Ey, ey, ey. Cuidado. A nuestra derecha, eh. Te lias. Cuidado. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Voy a poner crucerlo, mancho. Vaya. Está batido. ¿Te ha tocado, eh, lias? Yo lo voy dejando por aquí. Hasta atrás. Venga, teje. Hasta mañana. Está batido, eh. Vale, varios contactos. Los veo. Voy a darles, vale. Ey. No levantes, Elias. Rumbo, seis, cinco, seis, ocho. Arriba. Cuidado, cuidado. Dos menos. Bueno, bueno, bueno. No levantéis, eh. Vale, cruce para este seguro. Vale, cruzo. Ah, vale, cruza. Vamos a chequear casa. Vale. No levantá. Mauna. No levantá. Gracias. Gracias. No, no, yo estoy aquí. Sí, pero creo que ha abierto a vivir el fuego. No sé. Sí. Ha sanado lejos, ¿no? ¿Mueres Oscar? Pfff, lo mismo. No, no, no. Oscar no está por aquí. Miro el segundo piso. ¿Por qué ha dado? Nada, limpio. Vale. Oigo, para adelante. Oigo, para... Vigila a tu derecha, hasta luego. Vale, es... ahí. Por ahí he visto... he visto... he escuchado el fuego, eh. Voces, voces, voces. Mira la parcelita esta, dentro del recinto, eh. Tiene pinta de que sea por ahí. ¿La parcelita de mi izquierda? Rumbo 80. Rumbo 80. Vale. Ahí era los... 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 Ahí he escuchado yo los... Tito. Tiramos pinta. Puede que esté dentro de una casa, eh. No esté fuera. Tiramos pinta. Me voy a acercar al muro. No, negativo, negativo. Me voy a acercar al muro. Acércate. Muro. Ve con el... Ve con el Elías. Cerco. Tiene que estar dentro de esta parcelad, eh. Con el... Cuidao, cuidado, cuidado. Tiro una piña, cuidado, cuidado, apártanos de ahí ¿Están teniendo un 10? Sí, estoy viendo nada más ¿No te ha dado? Joder, pues no lo entiendo Están tirando de pleno, eh Seguimos, seguimos, seguimos Ya, ya, un segundo ¿Ha venido? No lo sé, estoy tirando en través de una piedra Buena, buena, Lías Cuidado aquí a la derecha, eh Cubrí mi izquierda, dentro derecha Una izquierda, eh Alguien nos está disparando, hay que entrar dentro Entramos dentro, Lías Vale, entro, entro, entro Cuidado que en ti, eh Cuidado que en ti ir por ahí Por la casa de enfrente, creo que está La casa de aquí puede que en ti Entro aquí, eh Vale, limpio, limpio, limpio Vale, entro, 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 entro Uno va a tirar la casa de enfrente Uno va a tirar la casa de enfrente Poquito a poco, poquito a poco Entra, entra, entra Vete en casa Destruida, cuidado Esto ha sido obra del... en frente, en frente, en frente ¿Frente en donde? En esa puerta, ¿eh? ¿Te mataste? Mantengo, mantengo Vale, tiro pinio He batido, o sea, salió corriendo Abunción, compresivo Cabrón Está ahí, está ahí, está ahí, cuidado, ¿eh? No, creo... ¿Le has visto tú moverse? Sí, lo he visto La me asomo por otro lado Cabrón, me ha pillado bien Me cago en su puta madre Pero matarme ya Tráetelo aquí si puedes Estoy yo Me acento, pero no se da la comprometida, ¿eh? Voy a tirar humo Vale, pues no, 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 no vayas, no vayas Me voy a morir Bueno, se va, está lo mismo Bueno No, 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 no... Ola, a rematarme, cabrones ¿Tienes compresivos? Sí, tengo Si, tengo Muchas gracias por la partida